Me la paso por atrás. No, pero no se llama así. Se llama así. Me la paso por atrás. Se llama así el tema, chicos. Me encanta este tema. En vez de Kiss a Stranger, me la paso por atrás. 10.37 en la República Argentina. Vamos a los mensajes. Hola, negra. Soy Fatih Debo de Boedo. Negra, soy mala. Le deseo el mal a alguien y le pasa algo. Bueno, no. Eso son coincidencias, mi reina. Lo peor a veces, quiero matar a gente de mierda. Igual todavía no maté a nadie. Besos, negra. Pero ¿por qué tanto odio? Me gustaría saber. Acá también no es soy así, punto. ¿Por qué sos así? Estaría bueno saber el por qué de las cosas. Buenas, buenas, mis negruras bellas. Soy gris. La maldad es todo acto que uno decide hacer. Y si lo hace por inconsciente o por impulso, por ejemplo, cuando somos niños y no pide disculpas, ahí ejerce maldad. En el caso de los chicos, toman ejemplo de los adultos. El bullying es un caso de maldad, ya que deja una marca siempre. Besos, miles. Bien, gracias. ¿Quién está gritando constantemente, chicos? Yo escúchame, se me mezcla por acá. Ok. Tenemos más mensajitos. Hola, negra, barbie, árabe y flor. Buen día. Yo tengo tres nenas, Maya, Wada y Rena. La primera y la última nacieron el mismo día, el 11 de octubre, con nueve años de diferencia. No, pobre chica. No podías haber cerrado las piernitas, mami. Un día más. Encima son idénticas. Sí, sí, negra. Cogimos el mismo día. Son unas taradas. Pero ¿qué posibilidad había? Aparte, la hija de mía, cuñada, nació el mismo día, el 11 de octubre. No, todas librianas. Es lo único bueno que tiene todo eso que me estás diciendo. Y la mayor tenía una amiga que también cumplía el 11 de octubre. No. Más casualidad no hay, creo. Besos. Pero la nena tuvo alguna situación porque es horrible que tu hermano nazca el mismo día que vos. Dejame de joder. Encima que tenés que tener un hermano. Un hermano que viene a desplazarte en todo porque vos perdés la gracia y el chiquitito tiene toda la gracia. Horrible. Y encima el mismo día, no, no, devuélvame mi dinero, yo me voy de casa. Buen día, negroides. ¿Qué es maldad para mí? Es el daño hecho a conciencia. Pau. No está mal lo que dicen. Me gusta porque como las ideas son tan diferentes, uno nunca cree que es malo. Claro, uno cree que el malo es el otro. Claro, total. Buen día, negres. Tuve un novio narcisista 11 años. No. No quiero justificarlo. Él sabía que me hacía mal para su bien y eso es ser malo. Los únicos que no son malos son los niños, pero los adultos que hacen maldad son malos. No, 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 los niños también son destructivos y lo que pasa es que no saben que están siendo malos. Un niño que agarra, yo me recuerdo a mí con un palo de niña y rompiendo los huevos de las gallinas, de las amestruces o las gallinas, no, eran grandotes, los huevos de los patos para ver cómo era el bebito, el patito. El patito que nunca iban a ser, porque lo mataba. O me acuerdo de cómo cortaba los pescaditos con un cuchillo porque quería ver qué tenían adentro. Y eso es maldad. Eso es maldad. Pegarle a mis compañeros, eso es maldad. Anda a vivirte a Canadá con mi prima. Anda a vivirte, que te haga un lugar. Sí, adelante. Qué gente. Mi hermano es malo, malo, malo. Nunca trabajó. Mi vieja siempre lo consintió. Siempre era pobre, no encuentra trabajo. Y le robaba a mis viejos y a mí. No, bueno. Todo lo que podía. Plata, reloj, bajista de plata. Pero qué hacía, pero pará, tenía alguna adicción, era... Mira, hasta ahora este mensaje no está diciendo, solo describe su maldad. Y el robo que tenía mi mamá, le robó la vajilla cuando se casó. Y con eso se compraba... ¿Sabés qué se compraba? ¿Qué? Uno piensa falopanos, zapatillas. Las que quería. Ah, no, boludo. El celu. Qué espanto, qué espanto. Toda una vida que no podía pagar porque nunca trabajó. Los quiero. Y gracias porque cada día son la voz de mi conciencia. Somos geniales. Buen día, negros planeros. Mis tíos, cada vez que hablan de mi abuela, se refieren a ella como la vieja hija de puta. Que les pegaba y los hacía pasar hambre. Hay gente mala, chicos. Hay gente que no debería tener hijos, no debería cuidar, no debería estar en cuidado de nadie. Los que le pegan a los abuelos, hay personas que se dedican, que cobran un dinero por cuidar gente mayor, con Alzheimer, viejos. Los fajan, les pegan. ¿Eso qué? Ser malo. ¿Y sin violencia? ¿Hay maldad sin violencia o no? Y la violencia, la que se pergreña, la que piensa. La psycho. Claro, el psycho que está pensando la maldad que el otro la acciona. Claro. Claro que sí, que hay violencia sin necesidad de ejercer violencia física. Claro. Bueno, sigo con la vieja hija de puta. Cuando terminan de hablar, que hablan de la vieja hija de puta, dicen, ojalá esté ardiendo en el infierno, la vieja forra. Me encantó. Tenemos uno más, dale. Negra, escuchame una cosita. La definición es clara. Maldad es el goce con el sufrimiento ajeno. El que goza con el sufrimiento ajeno, eso es la maldad. Después se puede hacer el mal por culpa, por descuidado, o por egoísta, que es cuando uno es indiferente ante el sufrimiento ajeno. Pero la maldad es el goce con el sufrimiento ajeno. Sádico sería eso. Una persona sádica es esa. El sádico disfruta cuando está haciendo doler a otro. Pero es como lo de los 100 años, perdón, si una persona es mala y uno disfruta de que le vaya mal también. Sí, yo quiero que le vaya mal. Pero eso no me convierte en mala, porque yo no acciono una maldad. Si a la otra persona le va mal, yo no voy a hacer nada para que al otro le vaya mal. Pero si a esa persona mala le va mal, me alegra. Pero no voy a hacer nada. No es que yo voy a... ¡Bombones! ¡Lindos! Che, acá tengo un mensaje de Mónica que dice... Cuando estaba en Jardín de Cuatro, tenía una compañerita que me robó una muñeca. La descuartizó. Le dio un pedazo a cada una de sus amiguitas y se quedó con la cabeza. Chicos, quiero comunicarme con Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Hola, negra. ¿Cómo estás? Yo bien, vos, tremendo lo que te pasó de chica. ¿Qué pasó? Y bueno, después, si seguís leyendo el mensaje... No, 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 no lo quiero leer porque quiero que me lo cuentes vos. Ah, ok. Spoiler al final. 15 años más tarde me pidió perdón en una carta. Pero en el medio compartimos mucho juntas, porque desde Jardín de Cuatro hasta Séptimo Grado fuimos compañeras. Ahora, pero pará. Te agarró la muñeca. Vamos de nuevo que vos tenías cuatro años. hermanos, te robaron en el jardín la muñeca y la rompió toda, la descuartizó, le dio pedacitos a las nenas y ella se quedó con la cabeza. ¿Qué hiciste vos? Bueno, en realidad mi mamá hizo una reunión de padres porque le pareció terrible y yo como niña de cuatro años, según mi mamá, yo me reía. Se ve que me lo tomé con humor. Ah, bien. Tomar las cosas con humor te aleja bastante de ser, ¿cómo se llama esto? Cuando tenés rencor, de ser una rencorosa. Claro, pero se ve que fue mi manera de, sí, de procesarlo, porque no, no sé, no me enojé. Pero bueno, mi mamá hizo tremendo escándalo, ya te digo, reunión de padres, a ver qué le pasaba a esta nena. ¿Y qué le pasaba a esta nena? ¿Por qué había hecho eso? Y en ese entonces, sinceramente, no recuerdo qué habrán dicho a sus padres o ella misma, porque éramos muy chiquitas, pero después sí tengo recuerdos de toda la primaria, era la típica nena que hacía bullying. Ah, mirá vos, pero los niños que hacen bullying sabemos que reciben bullying. Y andás a ver en la casa... En la casa algo pasaba. Algo pasaba y... ¿Nunca le preguntaste a tu mamá qué pasaba en esa casa? Es que tampoco lo sabía si al día de hoy es tema de conversación. Ay, me encanta. ¿Tema? Ahora, ¿es tema de psicólogo? Porque capaz si es tema de psicólogo, cagamos. Sí, es tema de psicólogo. ¡Guau! Sí, sí, y lo hablo con gente que la conoció de grande. Bueno, ella ahora se casó, tuvo dos hijos. No sé, yo la tengo en las redes sociales, pero no la veo hace bastantes años. Pero ya era como un fantasma, porque terminó la primaria. Bueno, ella en la primaria bullying, cargando a todo el mundo. Había una amiga mía que una vez tenía un agujerito en la remera. Y ella, con el dedo, dice, ay, tenés un agujerito y se lo agrandaba. No, una nena hija de puta. Una hija de puta. Escúchame, y se fueron de viaje de egresados a Bariloche. Y contaba, contame esto que me lo pusiste acá. ¿Qué hacía para subir a su litera? Es así, le tocó justo compartir la habitación con la gorda, entre comillas, del grado, que encima coincidía que era la olfa. Ah, pobre gorda. Otra que le quedaba, perdón. Pongámonos en el lugar de la gorda. Si todos la discriminan, ¿qué le queda? Estar al lado de la maestra y ser la olfa de la maestra, che. Y sí, y no salía, ella era la única que no salía al boliche. Mi amor, ay, no, no, me pongo a llorar, boluda. ¿Viste? Sí. Bueno, entonces nos confesó, porque yo, ya te digo, no me quedó otra que hacerme amiga. Cuando me cambio de escuela, en la otra punta de la ciudad, primer día de clase, 13 años, primer año, la veo... No, ahora... ¡Chan, chan, 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 chan! ¿Qué es esto? Bueno, y mis amigas, entonces nada, compartí el viaje a Bariloche y una vez nos comparte a nosotras, el grupito de amigas, esto, chicas, les voy a confesar algo. Cuando volvemos del boliche, yo le pico la cabeza a Estal para subir a la cucheta. ¡Hija de puta! ¡Una mierda, boluda! ¡Qué fuerte! ¡Una mierda! ¡Mal! Porque la gorda no había ido al boliche, porque pobrecita ni siquiera se divertía yendo con todos. ¿De qué te reí, gorda? ¡Pero pará! Bueno, ¿y qué pasó a los 19 años? Te escribí una carta. Claro, porque encima, terminamos la secundaria, ella se pone a estudiar una carrera y coincide que empiezan las clases con mi hermana, o sea que la pesadiza continuaba. En la facultad. Entonces, se hizo como amiga de mi hermana, porque ella la conocía de toda la vida, y se juntaban a hacer trabajos prácticos en mi casa, yo todavía vivía con mi familia. La seguí viendo hasta mis 19 años, entonces la invitaba a mis cumpleaños, era una relación. ¡Toda una vida al lado de mi hermana! ¡Una mala! ¡Una mala! Pero no fue mala influencia para vos, porque viste que a veces uno con el malo, el que no se anima a hacer cosas, se hace amigo del que sí se anima a todo, porque bueno, cuando sos chico, el grupo es todo lo que uno a veces no se permite hacer. Tiene entonces amigos que son, qué sé yo, que salen con un montón de mina, o que salen con un montón... Vos como que, en la amistad, ponés en el otro cosas que uno quizás no puede o no se anima. Claro, que yo no haría, claro. Eso hacía todo lo que yo no me animaba, y lo que tampoco quería. Pero no fue una mala influencia, porque viste que la familia te dice, pero qué mala influencia que tuviste, Elita. Esperá que fajo un viejo y te digo, dice... Creo que no, me parece que no, todo lo contrario. La verdad que siempre lo detecté, porque sabiendo cómo era de los cuatro años, tenía como la alarma. ¿Y mejoró? Yo creo que sí, por esto que te digo, viste, las redes sociales no son la vida real, pero con lo que veo, nada, formó a su familia, tiene dos hijos. No la denunciaron sus hijas, claro. Y te escribió una carta diciéndote, pidiéndote perdón, porque te había roto la muñeca a los cuatro años. Exacto, en mi cumpleaños número 19 yo la invité y... Tenía conciencia de lo que había hecho, no es que se había olvidado. Claro, se ve que para ella también capaz fue tema de... Claro, obvio. Así que me pidió disculpas con esa carta, que la guardo y la atesoro al día de hoy, y nada, esa es la historia. ¿Y después no te cruzaste más con gente mala? Eh, no, así, que yo creo que es de nacimiento. No, no, y encima el detalle que te digo que no es menor de que tiene los colmillos al lado de las paletas. La Dracu Dracu. Es la Dracu Dracu. Es la Dracu Dracu. ¡Hija de puta! Gracias, Moni, gracias por contarnos tu historia. A veces la maldad se va diluyendo, a veces se empeora, pero hay que ver qué le pasaba a esa nena en la casa, eh. Tal cual. Ahí me parece que hay un tema, porque bueno, por suerte mejoró, pudo armar una familia y dejó atrás como despedazaba muñecas y le pisaba la cabeza a la gorda que no bailaba. Claro, es un horror. ¿Se curó? Capaz que se curó. O sea, a pisotones me curé. Gracias, Moni, beso enorme. Un beso, nos vemos. Chau, mi amor. ¡Vamos, chicos! ¡Dale! Hoy está Coldplay. Hace un montón de shows, creo que hoy es el primer show. Un montón, es el inicio. Al final vino, eh. La gente que decía, ahí viene, no viene, viene, no viene, viene, no viene, con el dólar Coldplay te vino. Vos sabés que hablando del dólar Coldplay pusieron un remanente de entradas a solo 2.600 pesos. ¡No! ¡Qué! ¡Te querés matar! ¡No! Te querés matar si compraste a 10.000. Vamos a los mensajes, Amoré. Negrita y negretes bondadosos. Bueno, no, no, no. Tampoco la pelotudez. En el único lugar donde me encontré con el argarca mayor fue un gerente de recursos humanos. Utilizaba todo el poder que tenía para generar un lugar de trabajo cada vez más irrespirable. ¡Qué agradable! El tipo tenía ese don. Salutes desde acantilados. Bueno, mi vida. Hola, negrotes. Ejemplo de gente mala. La ex de mi pareja. Le pegaba a los hijos discapacitados. Bueno, ya está, me voy. Me voy, porque eran hijos de ella, no eran hijos de otro. Le pegaba a mi ex. Cuando yo empecé a salir con él, me acosaba por WhatsApp, por Facebook, por teléfono. Editaba e inventaba conversaciones de WhatsApp y me las mandaba por mail, inventando que aún tenía una relación con él para separarnos. ¡Ay, por Dios! Esa gente que se instala en el quilombo, que siempre está instalada en la mierda. En el problema, en el quilombo, en el llevar, traer, inventar. ¡Qué gente horrenda, por Dios! Bueno, me las mandaba por mail, intentando separarnos. Fue un año de tortura. ¿Saben qué hice? ¿Qué? La denuncié. Y le hicieron una perimetral y no jodió más. Esto nos cuenta Selena de la Plata. ¡Qué fuerte, ¿no? Hay gente de mierda. Hija de puta, va. Hola, negros hermosos. Buenos días. Soy Horacio de Santos Lugares. A mí, en quinto grado, un pibito de tercero me afanó un álbum de figuritas. Y lo rompió todo. La madre lo descubrió porque llegó con el álbum roto en la mochila. Ella fue al colegio y preguntó de quién era. Me lo dio en una bolsa todo descuartizado. Pero al otro día me trajo uno nuevo con muchos paquetes de figuritas. Al otro año lo cambiaron del cole porque ya había juntado varias broncas con varios grados. Volvía loca a las maestras y lo querían fajar. Nos cuenta alguien que no firma. Hola, negra. ¡Qué fuerte! Hola, negra. Ser malo es hablar mal del otro. Mentir. Eso puede ser chusma también, ¿no? Mentir para contactarte con alguien más y que te traiga beneficios. También burlarse del otro. Saludos, Vicky de Liniers. Sí, no sé si ser malo. A veces es... Es hablar mal, no. Sí, hablar mal. Todos hablamos mal de la gente y no somos malos. Pero poner en práctica la palabra en función de joder a otro, ya estamos hablando de un poquito de maldad. Cuando ya pones algo más que la palabra. Hola, negros. Los escucho todas las mañanas hablando de gente forra. La hermana de mi papá es el ser más malvado que conocí. No podría ni nombrarte todas las cosas que hizo y quiso hacerle a la familia. Desde intentar que echen a un primo del laburo porque simplemente no lo quería. Hacerse un perfil falso de Facebook para decir mentiras muy graves de todos nosotros. Hasta ir a mi casa a gritarles a mis papás que la muerte de mi hermana fue culpa de ellos. ¡Guau! Lo peor es que no se muere nunca. Tiene los pulmones hechos mierda de tanto fumar. La chocó un auto, le agarró COVID y sigue en pie la hija de puta. Inmortal. Hola, negros. Yo tenía una vecina que venía a jugar a casa y era flaquita y usaba siempre calzas. Un día, por algún motivo, me di cuenta que en el elástico de la calza le descubro que tenía juguetes. ¿Cómo juguetes? ¿Que se los robaba? Yo en ese momento estaba haciendo catequesis. Entonces, el sábado siguiente, cuando volví de la clase, agarré el Nuevo Testamento y me puse a hablar de qué? De los robos. La piba vino al rato con una bolsa llena de juguete que hace rato me venía robando. ¡No! Manipula zip. Sí, pobre, qué locura, ¿no? Qué locura, ¿no? Qué locura robarle entre nenes. Entre nenes y un montón. Igual hay que ver, yo insisto, hay que ver cómo vivía esa piba en la casa. Porque si vos en tu casa, para vos en tu casa está bien robar, vos robás. Igual los pibes hacen cosas que la familia no hace. Mienten, a veces se afanan. Los chicos hacen cosas porque no tienen una moral. Uno les va metiendo la cuestión moral con la educación que les da. Si fuera por los pibes, le pegan a los hermanos. Pero no hay nada más común que un compañerito se lleve, por ejemplo, lápices del de al lado. La responsabilidad está en el padre de decirle, escúchame, veterales. Escúchame, claro, que devolvele los lápices al nene. Mirá lo que le traje. Si vos aplaudís cuando el nene trae algo de la escuela que no es tuyo, vos se lo aplaudís y lo más probable es que tengas un nene chorizo. Es lo más probable. Que te mueble la casa. Claro, porque ¿quién te dice? Porque los chicos chorizos en algún momento fueron choricitos, ¿o no? Vos sabés que hablando de chicos chorizos me voy a esa escena hermosa de Better Call Sol, donde Kim, chiquitita, es alentada a la madre a robar. Claro, mi amor. Pues hace policía después ella. No, abogada, abogada, perdón, abogada. Buscando la verdad, no, buscando la verdad. Pero qué fuerte. Tenemos más mensajitos por ahí. Hola, negrita. Mirá, yo no creo que la gente sea buena o sea mala. Yo creo que vamos siendo buenos o malos. De acuerdo a cómo nos fueron educando, de acuerdo al contexto que tenemos, de acuerdo a cómo nos siguen influyendo todo el entorno. Eso va desde Freud hasta el pato Donald. O sea, Freud hablaba del principio del placer contra la cultura y el pato Donald cuando te ponía el diablito de un lado y el angelito del otro que le hablaban el oído al pato. ¿No? Jorgito, el sociólogo. Ah, sí, Jorgito. Ya, qué lindo que me lo explicas con el pato Donald y el demonio y el angelito. Hola, negrita de mi vida. En mi caso no sé si fue maldad. Fue una forma de educar. No sé, a mí me hacían arrodillar el maíz. ¿Arrodillar el maíz? Me cascaban bastante, pero no le guardé rencón para nada. Mi madre es madre soltera, hijo único. Nada, la peleó sola y salimos adelante. O sea, todos decían, eh, che, tu vieja es una hija de puta. Y, complicado, pero le salí bueno, con buena onda y yo sé que no tiene nada que ver con la educación, pero podría haber sido peor. Gastón de Lonchón. Ya me imagino una vida como la de Carrie, discúlpame. La madre enloquecida, enloquecida, digamos, aparte me imagino a esa mujer sola. Cuando no hay un otro, o sea, está bárbaro a veces tener los hijos sola. Pero el otro ayuda para que si vos no estás del todo bien el otro, te saca de ese lugar de manipulación. Porque vos pensás que con un pibe podés hacer lo que querés. Está en tus manos. Nadie te lo va a venir a sacar a no ser que se enteren si vos haces algo malo. Pero, digamos, vivir sola con un pibe no es sacar adelante a un pibe sola en un contexto como la Argentina y Singuita. Es tremendamente fuerte y jodido. Y los padres hacemos lo que podemos, ¿no? Pero esta mamá me da onda Carrie. Me da onda Carrie con el hacer arrodillar en Baís. Pero bueno, qué sé yo. Eso no creo que sea maldad. Es hago lo que puedo, ¿no? Hola chicos, buenos días. Yo cada vez que veo un nene que es malo o tiene acto de maldad, siempre miro a los padres o al entorno familiar. Toda la mierda, todo el bullying sale de ahí. La mayoría de los compañeritos de mi nene que son malos, los padres son una basura, son envidiosos, ya han tenido problemas los padres. La raíz está en la familia. Saludos, soy Mario. Sí, la raíz está siempre en la familia y estamos hablando de cosas, qué sé yo, medio como, no que llegan a la maldad, 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 maldad. Este mensaje de Jonathan de Escobar es de la maldad absoluta que tuvo que afrontar un niño muy pequeño. Yo me crucé con gente mala en mi vida, nos dice. Y es como vos decís, uno elige después mejorar. Fue violado por su tío durante 14 años. Dice así, fui violado por mi tío durante 14 años. Después de eso, fui abandonado por mi viejo, convirtiéndome en padre a los 18 años. Terminé el colegio e hice de todo. Una mala infancia no justifica la maldad. Es muy interesante lo que nos está diciendo, muy interesante. Igual es muy difícil, debe ser uno en un millón. Porque a veces los niños que han sido violados, abusados, no repiten lo mismo, no necesariamente repiten, al contrario, llevan una marca de por vida. Igual para mí cuando uno dice la maldad. Y la maldad la encontrás a veces en lugares donde se supone que está la bondad. Cuando entrás a una iglesia a rezar, a pedirle a Dios, y por otro lado ves que el cura viola a los pibitos, vos decís, bueno, esa para mí es la maldad. Alguien que viola a un pibe, esa es la maldad. Tu tío es la maldad. Que tu viejo te haya abandonado en ese contexto, también es la maldad. Pero a veces uno dice, el abandono de alguien de mierda es mejor que estar presente. Pero esta es la maldad. Acá se ve la maldad. El mal es una categoría moral y depende del concepto con el que cada época y cada civilización lo aborde y lo defina. Así que no hay una universalidad del mal. Incluso fíjense que en diferentes épocas lo que era considerado mal, hoy no y viceversa. Y depende de las culturas también. Si no, fíjense lo que está pasando en el Islam. Así que bueno, ese era mi pequeño aporte. Gloria de Belgrano. Sí, igual insisto, depende de las épocas y todo lo demás. Pero un tipo que viola a un pibe es maldad absoluta. No hay otra cosa ahí. Pensar solamente, digamos, porque... ¿Qué puede haber en la mente de una persona que abusa de alguien que no se puede defender y que le va a cagar la vida de para toda la vida? Es maldad. No hay otra cosa. Que un adulto haga algo así es maldad. No hay ninguna otra explicación. Que si la vida que tuvo, que se fue abusado cuando fue niño, que si le pasó, como nos contaba Jonathan de Escobar, él le pasó todo y no se convirtió en un violador o en un hijo de puta. O sea, uno tiene que trabajar con esas cosas también. Hay muchísimo laburo que hacer con eso. Pero bueno, se labura para estar mejor. Pero sí existe la maldad. Y las personas que abusan de alguien que no se puede defender son absolutamente malos. Es la maldad pura. No hay otra forma de definirlos. Aquel que le pega una mina y que le sigue pegando y la caga trompada es maldad. No hay otra forma de... Bueno, sin hijo de puta, tendrá los motivos que tendrá. Pero se define como maldad.